Música Vamos con el jambo de la pantalla de Párez TV Arriba un B2-1 ante Banfield Las chicas dirigidas por Cristian Allende Encabezando el marcador en este comienzo del juego Duro rival tiene hoy Un Lube, el lanzamiento y el gol de penal Para el número 10 Por los extremos que es el lugar donde en teoría hay Uno tiene menor ángulo Y ahora en ataque tienen que hacer largos el pasivo El lanzamiento de Chiririano y la arquera Llegando a la mitad del primer tiempo La mueve el taladro Con Aguirre La mago Al extremo y el gol Otra vez el gol de Banfield Cerra Con Josefina Al extremo con Chiririano Y el gol El gol de Unluvé Por fin Dicen las chicas de Unluvé Lo mejor que le puede pasar a Unluvé Es que finalice Este primer tiempo y otro golazo más Es Natalia Moreno Otra vez Batista Busca el descuento a Unluvé Lanzamiento y el gol de Mayo Luna Pelota Para Banfield Que gana 15 a 6 Aguirre Aguirre El gol El gol A pie firme de la número 15 Intratable Elizabeth Aguirre Se termina el primer tiempo Gana Banfield 16 a 6 El lanzamiento No convierte Unlu Se termina la primera parte Gasser Piense el segundo tiempo Sigue el handball Empare este B La contra rápida de Unlu Con Juli Serra El gol El gol de Unlu Para sacarse un poco La bronca El tanto de Juli Serra 7 para Unluvé 19 para Banfield Primer gol que convierte El equipo lujanense En este complemento Aprovechó una contra Pero tardó más de 7 minutos En poder convertir un gol Fijate como ya cambian Cambian de jugadora en Banfield Están poniendo el equipo B Habla de la rotación Que tiene el conjunto visitante Y también de cómo está Por cómo está el resultado Es esto Buena intervención de Flor Adorno Pelota para Bernard Movió el chiriliano Luna El gol El gol de Unlu Unlu Va Banfield Por el centro Un agujero negro En la defensa de Unlu Se viene Unluvé Con chiriliano Deja para Serra Le llega Bernard Movió para Luna Josefina que se la juega Por el centro El pase al pivot Y el gol De Fleitas El gol de Unluvé Pelota para Batista Chiriliano La pérdida La pérdida De Unlu Y la contra Que ya nace de Banfield Núñez El gol Del taladro No la encuentra La tenía Mientras que hoy vemos Un golazo De María Eugenia De 12 metros Sotero El pase para Vallejos El gol De Banfield Parecía Sin complicaciones Va Bernard A ver en el extremo Con Batista Y quiso ser de caño Picó y se fue Esto sigue En favor de Banfield 26 A 13 Muchos errores En el conjunto local Imprecisiones Y lo Lo que más le debe Preocupar a Cristian Poca efectividad Banfield con un gol más Pero dice que no Vananda hacia la izquierda El ataque de Unluvé Y la recuperación De Banfield Que quiere uno más Luna que vuelve Como puede El lanzamiento Y el gol Del taladro Para decorar la historia El gol pie Clarito la número 18 La pie de Chiririano Vanita Buena marca De Banfield Se terminó la historia Aquí en el Poli Victoria de Banfield Contundente Coincido con vos Contundente Victoria de Banfield Siempre arriba en el marcador Salvo en los primeros minutos Mucho mejorar en el equipo De Unluvé Sobre todo El tema del ataque Final del Poli Y hasta la próxima Chau ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.